Hoy por suerte estamos todos muy familiarizados con la tecnología de la geolocalización que es a través de Google Maps, de cómo nos enviamos a ubicaciones por WhatsApp y todo eso. Entonces pensar en todos los volúmenes de datos que se pueden asociar a distintos puntos del territorio y cómo usamos esos datos para la gestión, para la planificación y básicamente para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia y del país. IDERA es una comunidad que nuclea a todos los generadores de datos del país, los organismos nacionales, los organismos provinciales, los organismos municipales, también las universidades, las empresas y el sector de la sociedad civil. Es una comunidad muy compacta que viene trabajando hace 18 años en mejorar todas las herramientas para compartir esos datos, que esos datos hablen el mismo idioma y cuando tengamos un campo que sea apellido sepamos de qué estamos hablando, esté bien definido. Esos son básicamente los datos geográficos y eso es IDERA. Llevamos 18 jornadas, Santiago del Estero participa desde el año 2010 en IDERA, venimos siguiendo un proceso muy importante, la provincia tiene su infraestructura de datos espaciales donde tiene publicada una serie de datos y también es la única provincia donde la universidad ha publicado su nodo de datos espaciales en la infraestructura de datos espaciales de la provincia donde publican todos los informes de sus institutos, de sus investigaciones y de sus tesis de grado. La verdad eso muestra cómo estamos integrados dentro del sistema de ciencia, innovación y tecnología en la provincia. ¿Qué temas son de interés para quienes gestionan justamente con los datos espaciales? Para nosotros hoy de interés es poder manejar la mayor cantidad de datos posible, de la mejor manera posible y que esos datos lleguen a quienes toman decisión de la manera más rápida posible y con el mayor detalle posible. Ese es nuestro desafío, que también que la información sea accesible para todo el mundo y que se comparta de manera libre. Un trabajo en red, se comparte el libro. Un trabajo en red. Entonces nosotros pasamos de generar, ¿qué pasaba hasta antes de IDERA? Muchos generaban información en laboratorios, en espacios o en algún escritorio y eran mapas, planos, archivos que quedaban guardados en la computadora. A partir de que aparecen las IDERA y que se populariza su uso, toda la información que es compartida en esta red y se enriquece más porque la manera en que crece esto es cuanto más información compartimos, mejor información tenemos, mayor cantidad de datos tenemos, mejores análisis podemos hacer. Gracias. 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 Gracias.